En la anterior crítica de cine hablamos de la película que pena tu vida la cual obtuvo una calificación de 7.7 como le irá la película de esta ocasión Y yo te recuerdo que le des click a la campanita que está a un lado del botón de suscripción para que tengas todas las notificaciones cada vez que subo un video Y que no te pierdas ninguna de las críticas y bueno vamos a comenzar Ya el mundo gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World Yo soy Gandhi y esto es Gandhi World Y en esta ocasión hablaremos de la película Sully hazaña en el Hudson Chesley Sully Sullenberger es un piloto comercial que en 2009 se convirtió en un héroe Cuando al poco de despegar su avión se averió y el comandante logró realizar un amerizaje forzoso en pleno río Hudson en Nueva York Con 155 pasajeros a bordo Dirigida por Clint Eastwood es una película estadounidense de drama, biográfica Basada en la autobiografía Highest Duty de Sullenberger y Jeffrey Zaslow La película es una historia no lineal que nos presenta a este piloto Chesley Sully Sullenberger durante varias etapas El momento del accidente del vuelo 154 Donde el piloto realiza este amerizaje forzoso Luego tenemos las pesadillas, esa inquietud e inestabilidad emocional de Sully Le realizan entrevistas, lo investigan, algunos lo admiran, otros lo culpan por su decisión Pues se le pedía regresar a la plataforma pero él no quiso Y por último está la parte del juicio Entonces todo esto está mezclado en una película en donde poco a poco vamos conociendo las razones del protagonista Los resultados de la investigación Y con lo presentado el espectador puede utilizar su criterio para decidir si el protagonista fue un héroe o no El desarrollo de los personajes profundiza en Sully, en su psicología, sus dudas Tratan de presentarlo muy humanamente y no como un héroe fácil Conocemos que tiene familia, también vemos la actitud de otros personajes y varios puntos de vista Las actuaciones son muy buenas, probablemente Tom Hanks tiene oportunidades de estar nominado al Oscar Participan también Aaron Eckhart, Laura Lini, Anna Gunn, Mike O'Malley Y también se incluye la participación de varios de los involucrados reales como extras más que nada La cinta está excelentemente cuidada en los aspectos técnicos Está filmada en formato IMAX Con una fotografía impresionante y con efectos especiales digitales realistas Las caracterizaciones también están muy bien Aunque tal vez no haya mucha intención de hacer que los personajes se parezcan mucho a los personajes reales Lo digo más que nada por Tom Hanks, aunque es el look canoso que le pusieron, le queda muy bien El score corre a cargo de Christian Jacob y The Turning to the Band Además incluye un tema también por el director Así tenemos una película pausada que se va tomando su tiempo para presentarnos cada situación de la historia del protagonista Pero ayudándose del montaje para darle dinamismo con esos momentos de tensión por el accidente Por la investigación y la decisión sobre el caso Y en cuanto al amerizaje, yo no estoy muy seguro de que se haya representado correctamente en cuanto a la física Con esto de la fricción del agua y el avión No creo que se haya visto así, pero bueno, para cuestiones de espectáculo, tal vez así lo pusieron O probablemente sí sucedió así y por eso se salvaron todos Así que si esperas una película que todo el tiempo se concentre en el corto vuelo y el momento del accidente Que esté llena de espectacularidad y acción, no será así Pero si quieres una película que te presente varios puntos de vista sobre este asunto Si te gustan las películas basadas en hechos reales, si te gustan los aviones Y si eres fan de Clint Eastwood como director, tienes que verla Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película La cual fue, que pena tu vida Y ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar aquí abajo en los comentarios O en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook En todos lados me encuentras como Gandhi World Muchísimas gracias por apoyar los videos Recuerda darle like a mi página de Facebook Para que no te pierdas todas las críticas que subo escritas De las cuales no les hago video Y aquí seguimos mundo, muchas gracias Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte Darle like al video Pasarte por los canales en los cuales participo Deja un comentario Te recuerdo en las redes sociales Está el Twitter, está el Facebook, el Instagram, el YouNow, el Snapchat En todos lados me encuentras como Gandhi World Déjame un comentario y dime que te pareció esta película Si ya la viste o que esperas de ella si aún no la has visto También deja tu calificación Es importante para saber que tanto le gusta al público Muchas gracias por ser parte de este mundo Por acompañarme en este camino para ir cumpliendo nuestras metas y nuestros sueños Y ya con eso me despido Recuerda también tú luchar por tus sueños Y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World Yo no tenía muchas ganas de ver esta película De hecho lo que más me llamaba la atención Era esta posibilidad de que tuviera nominaciones al Oscar Visualmente está muy bien Pero no fue una historia tan espectacular Lo impresionante fue esta hazaña del piloto Pero por lo demás a mi me aburrió Así que ya sabes que con estos videos de película Tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una Y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión Y que tú disfrutes la película Y en esta ocasión hablaremos de la película Que pena tu vida Javier es un joven con un futuro prometedor Pero hay un detalle Acaba de terminar con su novia Sofía Cegado por el despecho Lleva su vida al caos Y comiendo ¡Suscríbete! 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 Gracias.